...romántica, soy un profesor, un padre disparatado, o sea, no tiene mucho que ver con lo que dista, de lo que soy yo. ¿Vos no sos papá en la vida real? Aún no. Ah, aún. Creo. No me pareció ninguno. Pero... ¿Pero tenés ganas de ser papá? Sí, ya le dije... Hace un mes, Mati. ¿Hace un mes? Bueno, chicos... Y tiene 22 años. Un mes tiene 22 años. Bueno, pero para, para, ¿está mal? Un montón. No, no sé si viene mal, pero... Pero para, si yo, por ejemplo, si vos me preguntabas hace 7 meses si te ganas de ser papá, te iba a decir que no. No, si yo venía en enero cuando te crucé en el Costa Galana y yo estaba en la mesa, me lo has dicho, te hubiera dicho que no. Hoy me preguntaste, ¿te ganas de ser papá? ¿Está mal que diga que sí? ¿No? Está perfecto. No, no, cada uno. Las ganas se están, los tiempos se están, después los tiempos los maneja ella. Cada uno me encanta porque fuimos las mujeres, como... Sí, 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 sí. Ustedes saben que yo en mi vida la vivo con intensidad, si no lo hago ahora. Y además, me llevo en una edad que tengo 46 años, tengo ganas. ¿De qué? De ser padre. ¿Y de qué más? Tengo ganas de seguir siendo feliz, soy feliz. Estoy feliz, estoy feliz. Están pasando cosas hermosas. Pasaste momentos... Muy difíciles. Difíciles. Muy difíciles y creo que todos coincidimos acá en la mesa, tenemos compañeros en los cuales no hemos estado bien y mirá cómo estamos. Entonces... Me encanta que lo remarquen. Claro. Pero ¿sabes qué bueno? Pero pará, ¿sabes qué está buenísimo? Un filón para todos. De postre tengo. No. Chicos, pero lo bueno de esto, que nos junten, como dicen el viento, el viento lo jugó, el dios los aburridos. Bueno, dios los cría y la locura nos junta. Lo que quiero decir, hablando seriamente, el mensaje que podemos dar es que se puede salir adelante. Ah, sí, claro. Uno puede tocar fondo y salir adelante, sin hablar, sino meterse en temas por fondo. Y a vos qué crees. Pero estaría bueno hablar, porque no se habla mucho de muchos temas como que se les pone. No es lo mismo romperte un ligamento cruzado. No sé si tabú, porque me parece que tampoco había nombres para llamar cosas, ¿no? Pero entonces creo que nos ha tocado ser... Yo no voy a ser un embandelado de lo que ha pasado, de salud mental y eso, porque ya lo hablé, no voy a hablarlo más. Ya está, ya pasó, fue hace muchos años. Y mirá mi presente como estoy. Estoy haciendo cine, radio, teatro, estreno reverendas, estreno pecados. Pero necesitas de una familia, de amigos, de contención. Y es que no, que bueno, mi vieja, que te mando un beso, mamá, que te mira todos los días. Besos. Un beso, Elena. Sin mi familia, sin mi hermano, sin Juan José, la pareja mamá, sin mis amigos. Gracias. Creo que más allá de los profesionales que uno se puede rodear, que es fundamental, sin los afectos, uno no sale.